Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón La ilusión, la vida Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llegan a razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay una sonrisa más Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Hay un rayo de sol Hay un rayo de sol De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Tu ilusión, la vida Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando alejas Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Cuando aún mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas monar Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, la vida Con tus sueños a volar Brilla la luz del amor Que el mundo entero pide más Y en tu corazón 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 Muy buenas tardes Tengan cada uno de ustedes Hoy miércoles 23 de diciembre Y después de esa magnífica interpretación De introducción Al programa de hoy Queremos desearle Por adelantado Una feliz navidad Aquí Desde su programa Dejemos huella En su medio Voces por Media Calle Muchísimas gracias Gracias por estar Sintonizados Con nosotros Un miércoles más Miércoles 23 de diciembre Del año 2020 Se nos acaba el año 2020 Un año muy difícil Un año de muchísimo aprendizaje también Así que como dicen por ahí Las crisis son oportunidades de aprendizaje Qué bella canción Teníamos al inicio del programa Con Gloria Estefan Pero ahí Búsquese su cafecito Búsquese su tecito Su fresquito Que esta tarde Tenemos un programa lindísimo Un programa de reflexión De aprendizaje Donde le invito A que usted Se conecte Con nosotros Publique En sus redes sociales Este programa De 23 de diciembre Y que también Haga sus comentarios Haga sus preguntas Debo de disculpar A mi compañero Marco Navarro Que hoy por Compromisos laborales No me puede acompañar Pero este Aquí estamos Aquí estamos juntos Aquí estamos Para que este Podamos Como lo hemos dicho Desde el inicio De nuestras transmisiones Aprender juntos Colaborar juntos Con comentarios Crecer y caminar Para poder dejar huella Que el nombre De nuestro programa Dejemos huella Sea una realidad En nuestras familias En nuestra comunidad En nuestros barrios En nuestro lugar de trabajo Para que así Este Las generaciones Que nos siguen Puedan tener Este Huellas Que sean Para cada uno de ellos Ejemplos a seguir Y es que como lo mencionamos También en Programas anteriores Todos somos ejemplos Ya seamos Malos ejemplos Buenos ejemplos O ejemplos Simplemente neutros ¿Verdad? Les recuerdo A ustedes Voces por Media Calle Su medio digital Y este es su programa Dejemos huella De Olman Vargas Y Marco Navarro A quien le envío Un abrazo Allá En su momento De trabajo Que está Por allá En un contratito Que le salió Así que Un gran saludo Un gran abrazo Y es que hemos estado Durante este mes de diciembre Si usted lo recuerda Hemos Estado reflexionando Hemos estado Conversando Sobre El Adviento Pero en una forma Más práctica Una forma Menos Religiosa Sin desacreditar El aspecto espiritual Y religioso De la época Y usted recuerde Que a esta Mini temporada Navideña Le pusimos Hacia Belén Sin restricciones Y estuvimos Desde el puro inicio Iniciamos con Todo lo que pudo ser El camino De los Magos de Oriente Hacia Belén Donde fueron Anunciados Por medio De una estrella Que precisamente Esta semana Este Hubo un fenómeno Que hace unos 800 años No se veía En el planeta Que se le ha llamado También la estrella Del niño La estrella De Belén Pues los que tuvimos Oportunidad De observarlo En esta semana Es algo similar A lo que vivieron Los magos de Oriente En el anuncio Que se les dio Sobre el nacimiento De Jesús Fue un fenómeno Celeste Muy similar Al que logramos ver Durante esta semana Así que Usted Que pudo ser testigo De ese fenómeno En esta semana Puede imaginarse Los magos Cuando fueron Anunciados De que el Mesías Iba a nacer Y vimos En un resumen Muy Muy corto Y no quiero cansarles Pero es necesario Que lo hagamos En esta tarde Como ellos Tuvieron que atravesar Por una ruta En camellos Bajo las inclemencias Del tiempo Atravesando el desierto Con noches friísimas Y posiblemente Hasta con tormentas De arena En ciertas Horas de la mañana O de la tarde Alrededor de Más de 1500 kilómetros Porque esos magos De Oriente Vivían alejados De Belén Esa fue Nuestra primera Cita Con Hacia Belén Sin restricciones Y precisamente Le habíamos puesto El nombre Sin restricciones Debido a todo Lo que hemos estado Viviendo En nuestro país Y para que nos Identificáramos Que también Estos personajes De la historia bíblica Tuvieron sus restricciones Pero mentalmente Ellos Se lanzaron Hacia su objetivo Hacia su propósito Hacia lo que se les había Anunciado ¿Qué pasó después? Tuvimos Un programa Donde Se le Asignó Prácticamente Todo el programa A los pastores A los pastores De Belén ¿Sí? Hombres que su oficio Era cuidar el ganado Las ovejas Llevarlas a pastorear Cuidarlas De los Depredadores Vimos también Un poquito Y se caracterizaron A las ovejas Como animales De cuido Y de engorde Que eran meramente Para propósitos Comerciales También Vimos Y es importante Que hoy Lo recordemos Como Estos pastores Dentro de la Clase social De Israel En la época Estaban en una clase Económicamente baja Recordemos Que en esos Tiempos El imperio Romano Era el que Estaba Prácticamente Dominando Sobre esas Tierras Y eran Personas Que no Solamente Estaban Siendo Oprimidos Económicamente Con los Impuestos Y que es Algo que Pues En este País Hemos Estado Viviendo También Pero No tenían Buena fama Los pastores Porque Ellos Eran Descuidadillos Y ellos Podían Poner A su Rebaño Ovejas A pastar En terrenos Que no Fueran Los propios Y además No tenían Buena fama Entonces Imagínese Usted Querido Virnauta Que a un Grupo De Trabajadores Se les Anuncia Por medio De un Ángel El Nacimiento Del Mesías De El Escogido De aquel Que había sido Profetizado Cientos De años Atrás Por los Profetas Y esa Historia La tenemos En el Antiguo Testamento Entonces ¿Qué le Parece A usted Que tenemos Primero Un grupo De Magos De Oriente Ahora Tenemos Un grupo De pastores Donde Socioeconómicamente No estaban Bien Y tampoco No eran Bien Vistos Socialmente Y Esas Eran Las Personas Encargadas De ir A buscar Al Mesías Al niño Jesús Como usted y yo Le conocemos Hace ocho días Estuvimos Reflexionando Y conversando Sobre la Travesía De José Y María Y permítame Tomar Algunos Minutos Porque En esta Época Se habla Mucho Del Nacimiento De la Natividad En nuestros Hogares Se hacen Los famosos Pasitos No sé Si usted Recuerda El Pasito El portal Las imágenes Representativas Del Nacimiento De Jesús Pero se habla Muy poco De José Y aquí Quiero tomarme Unos minutos Porque Es importante Que El Anuncio Profético Acerca Del Nacimiento De Jesús Se dice Que Era del Linaje De David Y quien Pertenecía Al linaje De David Era Precisamente José Entonces ¿Qué pasa? En un asunto Muy civil Y quiero tomar Mi tiempo Para que Lo reflexionemos José Tiene que ir Porque hay un Censo Que se está Haciendo Y ellos Como ciudadanos Él de Belén Necesitaba ir A la ciudad A empadronarse Él Y su esposa María Para esos tiempos Narra El evangelio Que es Cuando Ellos Viajan Pero José Inicialmente Dicen Algunos Historiadores Y algunos Especialistas En la parte Esta De interpretación Bíblica Que él Iba a ir Solo Él No Necesariamente Tenía que Llevar a María Para el Empadronamiento Pero Como estaba Cerca Los días Del Alumbramiento Y María Sabiendo Con aquella Fe Y Conociendo El Anuncio Que El Ángel Gabriel Le Había Hecho Dice Ah no Yo me voy Con mi esposito Para Belén Aquí no hay Ninguna restricción Que a mí Me pueda Detener Entonces Es cuando Ellos Emprenden El Viaje Hacia Belén Y Veíamos Hace Ocho Días Que Podía Hacer Una Travesía Alrededor De Unos 130 Kilómetros Imagínense Ya Ellos No Iban En Camello Y Recordemos Que Los Camellos Que Usaron Los Magos De Oriente Si Eran Bestias De Trabajo Dotados En Su Estructura Fisiológica Con Dos Jorobas Que Podían Almacenar Más De 100 Litros De Agua Entonces El Camello Si Tenía Una Este No Solo Fisiología Sino Su Estructura Física Y Metabólica Les Permitía Hacer Una Travesía Sobre El Desierto Pero María Y José Van En Una Burra Y Solo Una Y Obviamente Llevar Y Como Lo Refeccionábamos Hace Ocho Días Una Mujer De Escasos 16 17 Años Porque Esa Era La Edad De María En Burra Travesar Más De 130 Kilómetros Póngase Usted A pensar Ahí Donde Usted Está Que Podría Hacer Una Travesía Como Decir De Más O Menos Cartago A Esparza Para Que Usted Tenga Una Idea O De Aquí De Heredia A Punta Arena En Burra Y José A Pie Vean La Actitud Y Las Acciones Y Las Decisiones Tomadas Por José Para Hacer El Cumplimiento De Una Ley Civil Que Era Simple Y Sencillamente Irse Empadronar Entonces Claro Él Se Va Con Su Esposa María Y Igualmente Pasan Por Caminos Desérticos Con Las Situaciones Del Clima Noches Muy Frías Y Mañanas Posiblemente Muy Calurosas Y En Un Estado De Embarazo De Aproximadamente Póngale Usted En Mis Tiempos Usábamos Los Meses Para Decir Tienes Seis Siete Ocho Meses De Embarazo Posiblemente Ella Tenía Ya Sus Ocho Meses Y Medio De Embarazo Imagínense La Travesía Que Ellos Deben De Hacer Y Bueno Y Es Cuando Llegamos Entonces Al Día De Hoy Donde Le Tenemos Ahí Varios Comentarios Vamos A Aprovechar Para Saludar A Don Edgar Arguedas Ramírez Un Gran Saludo Amigo Saludos Cordiales Y Quiero Comentar Que Estoy Retirando Las Empanaditas Colombianas Lugar Y Atención Excelente Estadero Bistró Y Café Aquí En Heredia Gracias Se Han Convertido Estas Muchachas De Estadero Esta Cafetería En Heredia Centro En Unas Buenas Patrocinadoras De Nosotros Don Edgar Buen Provecho Con Esas Empanaditas Que Las Disfruten Vamos A Ver Si Un Día De Estos Nos Damos Una Vuelta Ahí Por Estadero Así Un Gran Saludo A Nuestras Compañeras De Estadero Doña Tatiana Pardo De Miami Buenas Tardes Un Gran Saludo Tatiana Que Estas Fiestas De Navidad Y De Fin De Año Sean Una Gran Bendición Para Usted Y Toda La Familia Siempre Tatiana Muy Fiel Y Es Que Póngase A Pensar Usted Y Cuando Yo Estaba Y Déjeme Confesarles Tratando De Titular El Programa De Hoy Yo Decía Estábamos Hablando En Las Semanas Anteriores De Hacia Belén Sin Restricciones Y En Eso Se Me Ocurrió Y Hace Ech Ech Lo Días Lo Hablaba Con Marquito Y También Me Acompañaba Doña Silvia A quien Envío Un Gran Saludo El Olor De Dios En El Pesebre ¿Qué Querrá Decir Eso? Y Es Que Déjeme Comentarle Que Este Precisamente Sabemos Y Vea Este La Historia La Historia Bíblica Acerca Del Nacimiento De Jesús Se Narra Solamente En Dos Evangelios Ustedes Y Sabemos Que Hay Cuatro Evangelios Pero Los Únicos Dos Que Se Relata Esa Historia Es Tanto En El Evangelio De Mateo Como En El Evangelio De San Lucas Y En Ambas Dos Hay Diferentes También Puntos De Vista Porque Los Que Escriben Las Personas Que Relatan No Se Ponen De Acuerdo Y Menos En Aquella Época Verdad Pero El Más Este Por Decirlo De Esta Forma Que Ha Que Ha Sido Como Un Poquito Más Fiel Y Que Es Más Detallista Es Es El Evangelio De San Lucas Se Sabe Que Lucas Era Doctor En Medicina Y Él Estaba Acostumbrado A Ser Muy Investigativo Y Muy Detallista Entonces Se Nos Narra En Lucas Mucho Del Relato Del Nacimiento De Jesús Y Nos Dice Y Usted Y Yo Lo Conocemos Y Eso Lo Conocemos Desde Que Chiquillos Nos Llevan Al Catecismo Que Cuando Ellos Llegaron En Ningún Lugar De Hospedaje Y También Este No Los Veían Posiblemente Con Buenos Ojos Eran Unos Forasteros En Su Propia Tierra Posiblemente Venían Sucios Venían Sudados Venían Cansados Y Con Una Mujer A Punto De Dar A Luz Y Nos Narra La Historia Que No Encontraban Lugar En Ningún Lugar De Hospedaje Y Se Habla Que Hay Un Lugar Un Establo Donde Les Dieron Alojamiento Históricamente No Podemos Afirmarlo Y Los Estudiosos Tampoco Pero Arqueológicamente Se Conoce Y En Esto Déjeme Comentarles Que Cuando En El Evangelio Nos Dice Que Llegaron Ya Al Fin Los Pastores Y Encontraron Al Niño Jesús En Un Pesebre De Ahí Que Se Hablado Un Poquito De Establo Porque La Historia De Los Evangelios No Nos Narra De 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 Establo Y Usted Y Yo A Como Conocemos Los Establos Son Lugares Cerrados Donde Tienen A Ciertos Animales Hay Caballos Vacas Llámese También Chancheras Verdad Lugares De Animales Donde Ellos Están Y Pasan Las Noches Pero En Belén Cuando Se Habla De Pesebre El Pesebre Es Una Estructura De Madera Como Que Usted Y Yo Nos Imaginemos Como Una Cunita De Madera Donde El Pesebre La Función Que Tenía Única Y Exclusivamente Era Darle De Comer A Las Bestias A Los Animales Si Óigalo Los Pesebres De La Época Estructuras De Madera Donde Se Daba Y Se Les Ponía Ahí La Comida Para Las Bestias Que Ellos Tenían No Es Que Había Sido Y No Es Que En Belén Fabricaban Pesebres Para Los Niños Que Iban A Nacer No Y Meseros Bonitos No No Eso Es Otra Historia Pero En Belén El Pesebre Era Para Uso Única Y Exclusivamente Para Darle De Comer A Los Animales Y Se Dice Que En Muchas Casas En Una Parte De La Casa Tenían Un Pesebre Entiéndase El Lugar Para Que Le De De Un Chanchito Tenían Quizás Algunos Patos algunos podrían tener una vaca, dos vacas una mula, una burra para trabajo entonces ellos para las noches en las casas de habitación en un patiecito posiblemente para que usted y yo no los imaginemos tenían los pesebres que era donde ponían la comida para los animales y sí, y sí, bingo dijeron por ahí doña Tatiana nos sigue saludando ahí nos deja bendiciones muchas gracias Tatiana Tatiana ha sido muy fiel desde Miami, Florida vemos también algunos comentarios que nos han puesto desde otras partes del país y también fuera y esto es un agradecimiento importante pero bueno, entonces imagínese usted que yo pensaba y yo decía ¿qué nombre podemos finalizar esta mini temporada de los programas de adviento? ¡guau! ¡guau! entonces es donde se empieza uno a leer a investigar y a reflexionar y es donde vemos que yo decía ¿cómo podía olerse, perdón? ¿cuál era el olor de un pesebre? dígamele usted en sus comentarios o pregúntemele si usted tiene yo tengo un perrito aquí en mi casa un french puro y déjeme decirle que si yo no le lavo la tacita donde él come y donde él toma agua eso no va a oler grato no va a tener un olor agradable imagínese usted entonces porque aquí estamos mire el olor de Dios en el pesebre por eso se lo puse ¿cuál podría ser ese olor en un pesebre? donde usted le echa la comida ahí a los animales de su propiedad o con los que usted trabaja los de las ovejas los de tal vez los caballos o las vacas sí, imagínese las babas de los animales si muchas veces no permitimos que nuestros perritos o nuestros gatitos que son animales muy domésticos y muy limpios nos chupen porque si musuy no qué asco imagínese ese pesebre donde aquel que fue anunciado primeramente a los magos de oriente a través de un fenómeno celeste donde fue anunciado a los pastores a través de un ángel es decir de eventos sobrenaturales donde lo que se estaba haciendo era anunciando el cumplimiento de las profecías de lo que iba a ser el Mesías el Salvador del pueblo de Israel y ya vimos los trayectos todas esas restricciones que ellos tuvieron que vencer y llegan a Belén y lo único que tienen es un lugar que con certeza no se sabe si era como un establo o simplemente era el patio o el lugar donde en alguna casa que le abrieron las puertas a José y María y los pusieron ahí donde tenía les dijeron mire pasen adelante pero el único campo que hay aquí es donde tenemos el pesebre que es la única palabra que se registra en los evangelios de un establo no se habla sino que a través de la tradición y de los años se ha hablado de un establo porque en los establos es donde están los animales que se tienen igual sucede con lo de los tres reyes magos recuerdan cuando hablamos en su respectivo programa no hay certeza que eran tres reyes magos sino que a través de la tradición y de la interpretación porque si lo que se nos narra en el evangelio es que llevaban oro incienso y mirra entonces decían uno llevaba el oro otro llevaba el incienso y el otro llevaba la mirra entonces de ahí tenían que ser tres pero no hay certeza de que eran tres muy interesante porque tampoco hay certeza de que era un establo sino que era un lugar donde había un pesebre y lo repito porque es importante para que podamos nosotros usted y yo reflexionar sobre el olor de Dios en el pesebre el lugar donde le daban de comer a las bestias a los animales ¿cómo podía oler ese? y no fue que ellos las personas que le dieron alojamiento a José y María habían recibido un whatsapp y les habían dicho o un correo electrónico y les habían dicho mire le mandó el whatsapp ahí José mire don Francisco llegamos pasado mañana a las 7 de la noche para que nos saliste un cuartito no tampoco fue que recibiera un correo electrónico ellos llegaron a la aldea de Belén a buscar donde alojarse y el lugar donde les dieron alojamiento posiblemente era alguna casa de unos buenos samaritanos unos buenos prójimos que donde vieron a aquella mujer con aquel hombre a punto de dar a luz les dijeron no pasen adelante pero eso sí el único lado que tenemos para ubicarlos es donde está el pesebre de ahí que nuestros pasitos es muy interesante y verás que a mí me llena de mucha ilusión este tipo de reflexiones y conversaciones porque aquí es donde toma mucho sentido los portales que en esta época usted y yo vemos o ponemos en la casa y ponemos por ahí el buey y la vaca y ponemos por ahí unas ovejitas y ponemos por ahí ya hay otra gente que hace portales más amplios y entonces ya por ahí ponen varios pastorcitos y por ahí hay gente hasta que le pone los reyes magos hacen fuentes y tienen portales hermosísimos y que son costumbres que debemos de rescatar porque ese es el verdadero sentido de esta época la celebración del nacimiento del niño Jesús y volvemos como podría ser ese olor en el pesebre y aquí es donde viene lo magnífico de nuestra reflexión para este programa el olor de Dios en el pesebre y es que reflexionemos culturalmente antropológicamente sociológicamente históricamente como usted quiera verlo política y económicamente lo que esperaba el pueblo de Israel no era que su rey que su mesías que su libertador naciera en un pesebre eso no lo esperaban ellos posiblemente estaban esperando un gran líder un líder que los liberara primero del poder político de la época que era el imperio romano que los liberara también de las prácticas religiosas legalistas que solo los llevaban a ser personas prácticamente esclavizadas a una ley que no les daba libertad porque había muchos partidos religiosos dentro del judaísmo como tal entonces claro ellos esperaban el pueblo de Israel un mesías un salvador pero no que naciera en un pesebre imagínese usted que ahí es donde empieza toda esta acción redentora pero no es una redención solamente en el ámbito espiritual viene a ser una redención integral ese olor de Dios en la sencillez ese olor de Dios en donde en la pobreza donde no hay lujos ahí es donde empieza entonces el gran mensaje de ese niño Jesús se empieza a oler una fragancia diferente una fragancia permítame usar este término y lo quiero también este aclarar es una fragancia contracultural ¿por qué? porque usted y yo sabemos que ya conocemos la historia que este gran líder de Jesús que este gran maestro Jesús que este quien se va a constituir en el salvador tiene un mensaje poderosamente social poderosamente espiritual de restauración de la humanidad y no solamente en el campo espiritual y religioso sino en el campo de dignificar al ser humano pero nace en un pesebre posiblemente sí con esos olores a los animales pero empieza el olor de Dios y empieza a cumplirse lo que se había anunciado donde los pastores logran llegar y dice el relato que ven al niño envuelto en pañales en un pesebre los magos de oriente no pudieron haber llegado al instante del nacimiento de Jesús porque su travesía era más larga de ahí que tradicionalmente se celebra que fue como el 6 de enero pero en esto de fechas no nos queremos meter ni gastar tiempo sino ver los cumplimientos en un pesebre el olor de Dios empieza a llenar los corazones no es cierto y aquí tomemos un momento para reflexionar en nuestras vidas diarias y prácticas no es cierto que cuando conocemos alguna persona que está directamente y vinculada muy fuertemente en los temas espirituales esa persona proyecta algo diferente su sonrisa diferente sus conversaciones son diferentes sus semblantes diferentes dice un buen amigo mío esa persona huele a Dios y es que veamos que entonces en el pesebre ese olor a Dios empieza a darse porque se empiezan a cumplir profecías de más de 300 años atrás empieza a cumplírsele a los pastores el anuncio que se les dio el olor de Dios en el pesebre perdón un olor agradable en las condiciones permítame usar el término paupérrimas que existían pero esas eran las escogidas para empezarle a dar una lección a la humanidad hoy en día que tenemos hoy en día y déjeme hacer el vínculo con nuestra vida diaria hemos pasado por un año sumamente difícil por una pandemia ha sido la manera en que independientemente de las causas que se dieron para que aprendamos lecciones para que seamos humildes y reflexionemos qué ha significado este año 2020 que se ha trabajado en nuestro fuero interno es muy normal escuchar para esta época que a uno le dicen en esos mensajes que tu corazón sea el pesebre donde nazca el niño Jesús el Dios hecho hombre que nos ha dejado este 2020 desde lo más profundo de nuestro corazón hemos aprendido hemos percibido también en medio de las dificultades ese olor de Dios como empieza a gestarse en el pesebre valores como la solidaridad que se han visto fuertemente valores como la bondad la sinceridad la creatividad la espiritualidad que han venido a resurgir en estos tiempos de pandemia son esos síntomas de cambio de transformación de nuestro ser interior hacia lo exterior que nos pueda hacer un día como hoy que es pavoroso salir a la calle y ver el montón de gente que anda en sus compras en sus situaciones de gasto y gasto y gasto y yo me pregunto que hemos aprendido es que la sencillez y la humildad donde trabaja el olor de dios en el pesebre debe de empezar a trabajar en nuestras vidas donde el mensaje de este niño jesús al que celebraremos en un par de días su nacimiento es un mensaje de solidaridad de liberación es un mensaje de espiritualidad y no religiosidad porque este niño jesús cuando crece dice que a los 12 años está con los maestros del templo conversando donde este niño jesús no le teme cuando ya es grande y está ejerciendo sus oficios ministeriales por llamarlo de esa forma o su liderazgo de llamar a personas que socialmente quizás no son aceptables por la mayoría donde se junta con pecadores con bebedores con ladrones donde se junta hasta con prostitutas le dijeron ¿por qué? porque le distinguía el olor de Dios en su vida esa fragancia de un verdadero ser humano si eso se inicia y empieza a tomar lugar en el pesebre donde este niño jesús nos trae un mensaje de de igualdad donde él dignifica también el papel de la mujer en su momento donde él también pone de igual a igual los derechos que puedan tener porque porque en aquellas culturas patriarcales antiguas eran terribles pero ese pesebre es el momento donde empieza a darse universalmente esta posibilidad para todos para que este olor de Dios en el pesebre este olor que nos trae redención que nos trae liberación que nos trae un mensaje de solidaridad de sencillez y de humildad de luchar por los más pobres también donde incluso palabras muy fuertes que este niño jesús siendo grande da más adelante y se expresan y se dicen y él decía en su momento recopila a los evangelistas que él dice es más fácil que pase un camello por el hoyo por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos en otro programa vamos a analizar todas estas expresiones que se recogen desde la historia bíblica y sus efectos sobre la sociedad pero es ahí en el pesebre en el lugar donde le dan de comer a los animales el único espacio que tiene el hijo de dios para nacer como hombre es la única provisión que encuentran jose y maría en belén para que puedan tener ahí a su hijo al que ellos sabían que era el salvador el mesías prometido un pesebre en una casa ajena bajo un ambiente donde civilmente dominaban unas fuerzas políticas que oprimían al pueblo donde la religión estaba completamente dividida en diferentes sectores donde se esperaba las expectativas que tenía el pueblo de Israel tener un líder ojalá nacido en algún palacio donde los guerrilleros de la época que lo sabían esperaban un líder posiblemente nacido bajo un comando militar pero no a dios se le ocurrió y con mucho respeto y reverencia lo digo que naciera en un lugar sencillo y humilde en un pesebre lo encontraron los pastores envuelto en unas mantas que interesante querido amigo y amiga como debemos nosotros de aplicar esto a nuestra vida diaria una época terriblemente voraz en lo que es los medios de comunicación y gracias a dios por la tecnología porque usted y yo en este momento podemos estar en conexión y que usted vea estas reflexiones y estas conversaciones donde lo puede ver quizás más adelante pero también donde toda esta explosión tecnológica ha hecho que el ser humano se vaya deshumanizando lo que se logra en el pesebre de Belén es empezar a humanizar al ser humano a través del nacimiento de Jesús de acuerdo a la creencia y que históricamente existe Flavio Josefo historiador judío del siglo primero en sus relatos en las obras de Josefo nos habla de Jesús como una persona que existió y hoy en día nos hemos deshumanizado mucho nos vino una pandemia y al principio se aprendía pero hoy en día lance una miradita allá afuera dese una vueltita por los centros comerciales dese una vueltita por las calles de donde usted vive y veamos lo que está sucediendo un pesebre lleno de humildad un pesebre lleno de sabiduría de sencillez ese es el pesebre real que es donde el olor de Dios empieza a diseminar se a través de su hijo nacido de una virgen por medio de un hombre de una fe excepcional como José hombre trabajador un hombre que pongase usted a pensar cómo pudo haber sido su situación cuando la mujer con la que estaba desposado le dice que está embarazada y él no había tenido ningún tipo de relación ni contacto íntimo con su esposa si José un hombre de fe José un hombre de trabajo José un hombre cumplidor de las leyes civiles y aquí se nos llama la atención nosotros debemos de ser personas que cumplimos con las leyes civiles de nuestro país no podemos obviarlas ni quebrantarlas es en ese pesebre donde se empieza a gestar todo lo que va a venirse a dar en un hombre que en ese momento era un niño un hombre 100% humano nacido en un lugar donde lo único que pudo tener fue un pesebre que nos dice para estos días donde está ese olor de dios del pesebre en nuestras vidas esta tarde que nos sirva para reflexionar que nos sirva en este momento para que usted en su familia veamos no es un mensaje religioso no es una reflexión religiosa no es una predica no es una enseñanza religiosa es una simple reflexión donde si el elemento espiritual debe de estar presente pero también lo que son nuestros valores que debemos de cambiar será que la solidaridad simple y sencillamente se dio en los primeros meses de pandemia será que su sensibilidad de ayuda al otro se dio solamente en los primeros meses de esta pandemia continuamos siendo personas consumistas hedonistas donde solo nos importa nuestro placer yo 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 y yo el síndrome del yo-yo tenemos un saludo de doña Shirley Chávez desde San Isidro Heredia gracias por recordarnos esa humildad y solidaridad que Jesús espera de nosotros déjeme corregirla doña Shirley y estoy y coincido con usted pero quien espera de nosotros esa humildad esa solidaridad son nuestros iguales quienes esperan de nosotros esa humildad y esa solidaridad son los más necesitados Jesús nos inspira él y muchos otros líderes que a lo largo de la historia tenemos la madre Teresa de Calcuta San Francisco de Asís grandes hombres en el ámbito político como Nelson Mandela personas de un alto calibre y líderes mundiales que nos inspiran pero quienes esperan de nosotros ver esa solidaridad esa humildad esa sensibilidad hacia el otro son los más necesitados el niño Jesús vino a la tierra dice que se encarnó de María la virgen y se hizo hombre y a través de su padre José San José aprendió el oficio de carpintero y trabajó como carpintero también no comamos cuento y perdóneme que se lo diga no comamos cuento no fue un líder espiritual hoy de como la gente lo quiere ver ese niño Jesús que nace en el pesebre tuvo también sus necesidades fisiológicas no sé si usted lo ha entendido así se cansó en sus caminatas tuvo hambre y es que yo como ser humano cuando como y tomo mucho líquido me dan ganas de ir a satisfacer mis necesidades él las tuvo como hombre necesidades de afecto también él tuvo esa sensibilidad él empieza a darnos este niño Jesús un ejemplo de ese ser humano transformado en la humanidad original como debió de ser donde el egoísmo lo deja a un lado ¿sí? porque él se dio por completo a su causa ese es el olor de Dios en las personas no es el incienso que podemos quemar aquí yo tengo por ahí unos inciensos aromáticos que quemo y esto este y la casa huele rico pero no es ese olor el de Dios en el pesebre es el que viene a transmitir esa solidaridad esa humildad como doña Chile nos lo comentaba ese amor hacia el más necesitado esa sensibilidad ese deseo de que aunque yo no tenga tome mi hombro y caminemos juntos donde intervengo para la dignificación del ser humano ese es el olor de Dios en el pesebre y esta tarde antes de despedirnos quiero agradecerle a usted profundamente que ha estado con nosotros a lo largo de estos cuatro meses y medio durante este 2020 que se ha hecho realidad estas conversaciones tomarnos este cafecito juntos todos los miércoles a las 5 de la tarde quiero agradecerle profundamente y desde su programa dejemos huella queremos desearles unas felices fiestas donde los valores que dignifiquen al ser humano sean los que prevalezcan y para las fiestas de fin de año y el inicio de este 2021 les deseamos lo mejor que cada decisión que usted tome basándonos en esta reflexión de este día lleven ese olor de Dios que se empezó a dar en el peseo de parte de mi compañero amigo y hermano marco navarro que no estuvo presente hoy y de un servidor le queremos dar las gracias por su fidelidad por su lealtad al programa y nos vemos de hoy en ocho con un programa especial de fin de año van a ver las sorpresas que les traemos vamos a tener buena música vamos a comernos un tamalito juntos vamos a compartir un espacio de un ocho de mucha festividad que tengan muy buenas tardes este miércoles que Dios me los bendiga mucho nos vemos chau